La Fundación Abel Antonio Villa les da la bienvenida a esta primera edición de los premios Abel Antonio Villa en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Televidentes a esta hora, nos encanta poder acompañarlos hoy en una fecha muy especial. Hoy no es cualquier día, hoy no es cualquier noche, hoy es una noche muy especial también. Bien, nos estamos saludando desde el sitio donde se va a llevar a cabo en esta noche los premios Abel Antonio Villa. Saludo cordial para todos ustedes aquí en Colombia y fuera de Colombia también. KTV Latino, el canal oficial de los premios, de los festivales, de los nuevos talentos. Además con todo el equipo de CCU Televisión, con todo el equipo que nos hemos venido hasta acá, hasta los premios Abel Antonio Villa, para mostrarles a ustedes todo lo que está pasando y obviamente lo que va a pasar en esta primera entrega de los premios Abel Antonio Villa en la ciudad de Bogotá. Soy Elías Sumaña, les doy la bienvenida una vez más y ya están con nosotros varios artistas, reyes vallenatos, personajes que están siendo o que fueron nominados y que hoy precisamente están pendientes de cómo les va a ir aquí en los premios Abel Antonio Villa. Bienvenidos, hacemos una pausa y ya regresamos con todos ustedes. Nuevamente aquí estamos con los premios Abel Antonio Villa. Estamos emocionados, estamos felices porque se está viviendo un ambiente bastante encantador, maravilloso. Definitivamente el vallenato que es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, así lo declaró la UNESCO en el 2015. Y hoy por hoy en la capital de la república se lleva a cabo la primera entrega de los premios Abel Antonio Villa. Y ya vamos a tener por acá a varios artistas, obviamente la dinastía Villa, vamos a tener a los nominados o algunos de los nominados. Pero antes de esto quiero mostrarles un poco de esta locación tan hermosa que estamos viendo acá. Por ejemplo, este acordeón, ustedes dirán, ¿cuántos años tiene ese acordeón? Les tengo el dato, 92 años, 92 años este acordeón que está acá, que además suena, se pueden tocar canciones obviamente con él. También tenemos la representación de la caja y obviamente al fondo al maestro Abel Antonio Villa, que fue el padre del acordeón, este juglar a quien hoy se le rinde homenaje, tributo, aquí en los premios Abel Antonio Villa. Y a propósito de premios Abel Antonio Villa, voy a llamar por acá al maestro Salo Villa, que es hijo del maestro Abel Antonio. Oiga maestro, bienvenido a KTV Latino, a CCU Televisión. Qué gusto de verdad poder saludarlo, compartir con usted. ¿Qué tal que se siente en esta noche bogotana en los premios Abel Antonio Villa? Para mí es un placer de estar en los premios de mi querido papá y premios que le otorgan a él, ya una cosa que por ejemplo a nosotros nos complace y nos genera como hijo de él. ¿Cuántos hijos? Bueno, nosotros somos seis, seis hermanos de padre y madre. Bueno, imagino que ahora lo vamos a ver allá en la tarima con su acordeón, demostrando toda esa parte interpretativa esencial del acordeón como lo son los Villa, ¿no? Claro, sí, sí, de todas maneras aquí vamos a hacer, porque mi papá hizo muchos aires, ya saben lo que es el paseo, el merengue, el son, la puya. Entonces un aire que lo vamos a resaltar, la cumbia. Vamos a tocar todos los aires de diferentes canciones que hizo mi papá. Es la primera entrega de los premios Abel Antonio Villa y se hacen en la capital de la república. ¿Por qué escoger la ciudad de Bogotá para la entrega de estos premios? Es que principalmente todo el mundo, por ejemplo, que es Valledupar, que es Santa Marta, en la costa, que es donde se hace, pero nosotros quisimos otorgar los premios de mi papá Abel Antonio Villa en Bogotá porque es que mi papá tuvo muchas acogidas, acá la capital tuvo muchas acogidas en la época de mi papá. Yo mantuve mucho con mi papá acá y donde mi papá, aparte que iba para México, que iba para Estados Unidos, Costa Rica, donde mi papá duraba más cuatro o cinco meses, era acá en Bogotá. Bueno, ahí está, lo está diciendo uno de los hijos del maestro Abel Antonio Villa en esta noche especial. Maestro, muchas gracias y de verdad que felicitaciones por escoger Bogotá y aquí en el Club Militar, en el Salón Colombia, para esta primera entrega de los premios. El placer es mío, mi hermano. Ahí estaba el maestro Salo Villa con nosotros. Premios Abel Antonio Villa en la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos.